Subcomisario Almirón, subcomisario, buen día y gracias por atendernos. De básquet no me va a hablar, ¿no? Subcomisario... Un poco más, bueno. Bueno, las disculpas del caso, un malentendido allí en la presentación. Subcomisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en las últimas horas? ¿Cuál era conducido por la señora Rodríguez Rocío, de 28 años de edad? Automovilista que circulaba por la calle Rojas, en dirección desde Pasaje Farahorini hacia Manuel Tejo, ¿no? Colisionando con una motocicleta marca Honda Titán, 150 centímetros cúbicos, la cual era conducida por la señorita Mena María, de 23 años, joveneta que circulaba por la calle Doctor Pobliano, desde De Luca hacia Encina, ¿no? A raíz de esta colisión, bueno, la motociclista sufrió una pérdida de conocimiento por el golpe, ¿no? Y por el traumótem ovario. Lesión esta de carácter leve. En razón, bueno, lo que se establecerán las actuaciones, pues la literatura leve y culposa, siempre con intervención de la Fiscalía del Doctor Calentay. Esto es lo que tenemos en el día de ayer, Andrea. Única actuación en las últimas horas. Subcomisario, una consulta por los comentarios que están surgiendo a través de las redes sociales respecto de un hecho muy particular que generó una causa por averiguación de presunto ilícito días pasados. Se habla de una persona de sexo masculino que circulaba en un vehículo de nuestra ciudad que abordó a dos menores para consultarle en qué lugar en Pehuajó se podía encontrar prostitutas y drogas. ¿Hay información que relaciona a esta persona con alguna actividad eclesiástica? ¿Se habla de un obispo o de algo en particular? ¿Se pudo identificar a esta persona? ¿Esto es así? Mira, Andrea, nosotros lo que tenemos en la investigación de la presente causa es un ciudadano identificado, ¿no? El cual, bueno, no puedo aportar datos, pero bueno, esto en materia de investigación no es lo que refiere a la actividad que él realiza, ¿no? Sí, se tomó el conocimiento por la denuncia de la señora López, el cual yo le había dado a conocer ya el día martes, ¿no? Sí. Que daba conocimiento que efectivamente su hijo, al regresar a su vivienda cerca de las 2.30, había sido parado por un ciudadano y cual se moviliza en un automóvil. Este, bueno, le preguntó a lo que vos me estabas refiriendo. Bueno, esta señora da conocimiento al B-11, se logra interceptar el vehículo, se procede a identificar al automovilista y se lo, bueno, se lo cruza, el cual no tiene ningún tipo de impedimento legal y, bueno, posterior a esto, bueno, es todo materia de investigación, la actividad que él realiza y demás. Bien, bien. No está confirmado todavía, entonces, esta información extraoficial que circula en las redes sociales. Exactamente. Es todo materia de investigación por parte ahora, tanto de la Fiscalía como de la directiva que nosotros recibimos parte de ellos, ¿no? Bien, bien. Perfecto. Subcomisario, le agradecemos muchísimo por la información, como siempre.